Nosotros nunca lo hemos practicado con esa idea, a nosotros siempre nos ha valido que no le guste echarle a esa madre. Por eso es que mis rolas han trascendido durante 55 años. El tiempo es el que le da el valor a las cosas. Hay güeyes que de repente con una rola, puta, la macarena, que chingonería, va. Y luego de la macarena, ¿qué? Porque ya no sacaron ningún otro valor. El tiempo nos va a decir qué es lo que realmente valió la pena y qué es lo que es desechable. En el caso del trí, como estábamos mencionando hace un momento, son 55 años de echar desmadre y valernos madres. Durante los cuales, en esos 55 años, a la raza le ha parecido bien y ha disfrutado echar desmadre y rocarrolear con nosotros. Y ahorita, en este momento, les sigue valiendo madre y siguen disfrutando y rocarrolear con nosotros. Por eso que estamos aquí alegando a todas estas pendejadas y no ya estaríamos sentidos en casa. Alex, aquí Priscila con Golden Star Radio. Hola, Alex Lora, o más conocidos como El Tri. Estamos muy emocionados de estar aquí con ustedes. ¿Cómo se sienten ustedes como grupo a escuchar que en veces hacen mixes con su música, como con cumbia y otros tonos allá afuera? En veces la gente le mixtea como otro tono, pero con tu voz y con tu música. Bueno, lo que pasa es que cuando la música tiene el sentido de la gente, no importa el estilo musical o el género en el que se ha interpretado. Porque mucha gente se emociona de seguirte escuchando tu voz y todas tus letras de 55 años y después le metieron otro beat. Y es así como que, oh, ¿qué pasó aquí? Yo conozco esta canción, pero trae cumbia, trae otros ritmos. De hecho, yo he hecho rolas con los Superlamas, con la sonora Dinamita, con la sonora Santanera, con el maestro Armando Manzanero, con el María Chivatas de Tecaliclán. ¿Tienes nuevas colaboraciones que quieres hacer? Y la música sigue siendo rock and roll, porque mi voz le da la onda del rock and roll. Por ejemplo, esa rola del vicioso del rock and roll, que fue la que pegó en el Perú. Cuando filmes en el 86, no puedo dejar el vicio, soy adicto al rock and roll. Esa canción estuvo en el número uno de mi Parade Internacional del Perú un año y medio. Quiero vivir en entranetas musicales. Quiero hablar de ti en el ritmo de rock. Lo he platicado en varias ocasiones y como que no me lo creen, pero es la realidad. O sea, durante un año y medio, hace cuenta que Madonna y Michael Jackson se peleaban en el segundo lugar. Y el vicioso del rock and roll estaba en el primer lugar, como la Macarena otra vez, por lo menos a la Mamarena. Porque, pues fue como el burro que tocó la flauta. Y ahorita la siguen tocando en las bodas, en el lobby del hotel, en el consultorio del dentista. Y le han hecho versiones de música negra, de música criolla, de tecno cumbia y de salsa. Pero es la misma rola, nada más que la adaptan a su música y a su estilo. Porque, como decía ella, es una música que la gente, que lo que dice la gente lo siente y lo quiere comunicar. Entonces, la puede cantar el mariachi o la puede cantar la marimba, pero, de todas maneras, es una música hecha por la gente para la gente. Y por eso la raza, sin haber tenido mucha dilución, la ha mantenido en su corazón durante 55 años. Que para eso se necesita una poca desglacia y otra cosita. Una pregunta más. Hola, ¿qué tal? Alex, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días. Te saludo a Marta Hernández desde el Café Stone Show. En estos 55 años que están celebrando, ¿qué es lo que más ha valido la pena? ¿Qué es lo que más ha valido la pena para el tri, aparte del rock and roll? ¿Qué es lo que más ha valido la pena? Y si nos puedes hablar de la colaboración que acabas de hacer con Alex. Bueno, lo que más vale la pena es ver a la raza cómo se olvida de sus roncas, se desahoga y se siente libre cuando está rocargoleando con nosotros. Porque nosotros cuando estamos rocargoleando, nos olvidamos de nuestras roncas, nos sentimos libres y nos desahogamos. Y esa es la mayor satisfacción, verlos a ellos cómo se desahogan. Ahora, el sábado, en el Teatro Pico, se comprobará una vez más que la catarsis y el desahogo que se vive en la tocada con el tri. Pues es lo que realmente a nosotros nos ha motivado para seguir 55 años rocarroleando. Cuando yo empecé a rocarrolear hace 55 años, me dije, voy a rocarrolear 55 años y voy a festejar en el 2023 con toda la raza en el Teatro de los Juegos. Entonces, me cambian el nombre cada fin de semana. Entonces, dije, me vale madre todo y que venga a rocarrole, ¿verdad? Y nunca dije, me van a poner una estrella en el paseo de las luminarias del MGM Grand de Las Vegas. No van a ser el Alex Lora de cera para el museo de cera de la Ciudad de México y de Guadalajara. Van a poner una estatua de Alex Lora en Los Ángeles, una en Puebla y otra en Guadalajara. Y me van a dar el Grammy de la excelencia musical en la misma ceremonia cuando nos lo dieron al maestro José Feliciano, a Les Luthiers, a Linda Ronstadt y a Miba. Y me van a dar la medalla al mérito en la Cámara de Diputados y los diputados cuando hagan su discurso, van a poner en su discurso letras de mis canciones, ¿verdad? Me van a dar la medalla florida del Inca Garcilaso de la Vega que le dieron al maestro Mario Vargas Llosa en el Perú, ¿verdad? Simplemente como dije hace un momento, dije, me vale madre todo y que viva los ganadores. Exactamente lo que sigo diciendo y... ¡Gracias!